Me llamo Joffrey Navas. Bueno, aquí yo vivo y aquí elaboro mi producto, que es los churros, que a las que me dedico ahora. Me gusta atender bien el cliente, que el cliente se sienta satisfecho con el producto que yo vendo. Cada día lo hago con orgullo, con gana, con ese deseo de salir adelante, de poder sacar a mi familia adelante, a estudiar a mis hijos. Armo una zuma crocantito a 75 centavos a la orden. Lo elaboro con todo el amor para que el cliente pueda seguir disfrutando y así que el negocio sea próspero. Armo una zuma crocantito a la orden.